¿Por qué deben tenerse en cuenta las aportaciones de las mujeres en los procesos de paz? Bueno, yo empezaría diciendo que hay todo un legado, una experiencia del trabajo de las mujeres en la construcción de la paz que merece ser tenido en cuenta cuando se inicia un proceso de paz o unas conversaciones. A lo largo de la historia hay toda una genealogía de mujeres que han apostado por la paz, que han arriesgado sus vidas para defender los derechos humanos, la justicia, la resolución pacífica de los conflictos. Muchas de ellas son muy desconocidas, son mujeres anónimas, mujeres que no se conoce cuál ha sido su trayectoria. Pero esta experiencia valiosa es muy importante tenerla en cuenta cuando se quiere construir la paz porque aporta nuevos elementos para después de la guerra y porque para que una paz sea sostenible en el tiempo es necesario construirla incorporando a los hombres y a las mujeres, a toda la sociedad. Ya desde 1915 muchas mujeres se movilizaron a favor de la paz y este fue el origen de la organización Women League for Peace and Freedom, WILF, cuando en plena Primera Guerra Mundial más de mil mujeres se reunieron en la Haya para tratar de poner fin a la guerra. Surgió así esta organización que jugó un papel clave en la creación de las Naciones Unidas que fue establecida, como dice la carta, para preservar a las generaciones futuras del horror de la guerra. Entre las líneas de trabajo de esta organización que sigue vigente en la actualidad está el seguimiento de esta resolución, 1325, y promover la participación de las mujeres en la construcción de la paz. Hola, buenas. Soy Hadi Yamin, soy periodista afgana. Llevo 17 meses en España y sobre la paz yo quiero decir que somos mitad de la publicidad. Sin mujeres, ningún país puede progresar. Esto sabe todo el mundo. Sin mujeres, la paz no tiene sentido. Somos mujeres y hemos perdido las campeones en el mundo, las profesoras, los filosofas y todo. Hemos perdido. Entonces, nosotras somos muy importantes y somos mujeres valientes. Podemos hacer cualquier cosa. Entonces, mujeres y hombres son iguales. No hay diferencia. Somos iguales. Y por eso, porque somos iguales, no hay diferencia. Entonces, somos la persona que podemos dar sentido a la paz en un país. Sin mujeres, no significa nada. Otro valor diferencial es por dignidad. Entendiendo la dignidad como responsabilidad y justicia. ¿Por qué las mujeres aportamos más responsabilidad? Por la observación, por la escucha, por la empatía, por las vivencias más amplias que tenemos en el día a día y a lo largo de los tiempos. Cuidamos la naturaleza, buscamos el agua, cuidamos las plantas, a los animales. Porque nos hacen falta para la alimentación y para la vida. Esto se amplía con las relaciones del vecindario, de las organizaciones a las que pertenecemos. Todo tipo de escucha nos hace ser más empáticas, más conocedoras de la realidad. Lo cual implica que mejora la convivencia. Y mejorando el día a día, la convivencia es el camino hacia la paz. Resolvemos los conflictos, todas las situaciones, escuchando y buscando soluciones cada día. Las palabras que Berta von Sundner dedicó a sus compañeras de la Asociación de Mujeres de la Sociedad Alemana de la Paz cuando se estaban presentando en Berlín en 1914 y ella por su salud ya no pudo acudir. Les decía lo siguiente, entre otras cosas. No es cierto, como afirman algunos, que solo ven en el movimiento pacifista un sentimentalismo poco masculino que todas las mujeres, por naturaleza, estén contra la guerra. No, solo aquellas mujeres avanzadas que se han formado en el pensamiento social, las que tienen capacidad para liberarse de la influencia de las instituciones milenarias y la fuerza para luchar contra ellas. Procurar una cultura sin guerras no es tarea y determinación solo de las mujeres, pero su cooperación es imprescindible para acelerarla y alcanzarla. Lo esencial es perseverancia, 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 perseverancia. Perseverancia en este largo camino que desde la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad llevamos también más de un siglo recorriendo. Saludo desde Colombia al juez, para nosotros juez, Baltasar Garzón, y a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando. Soy Gloria Cuartas Montoya, soy trabajadora social y geógrafa. Quiero compartir la experiencia brevemente de ese rol de las mujeres, que hace diferente, cuál es el valor agregado que tenemos las mujeres en la construcción de la paz. Necesitamos crear, sentir, formarnos, dejar que nuestras comunidades y los procesos nos permitan recrear esto que significa ser mujer porque tenemos diferencias no solamente biológicas, tenemos diferencias que nos permiten tener una sensibilidad frente a la tierra, el trabajo, la educación, la crianza, la relación con la naturaleza, la relación con la vida, con el dolor, con el sufrimiento, pero también con la creatividad de resolver en la cocina, en la casa, en la calle, en las empresas, en nuestros trabajos cotidianos. Nos permite tener una posibilidad de generar formas distintas y alternativas, de relacionarnos, de fortalecer procesos de confianza, de crear unas búsquedas cuando todo se cierra, cuando todo parece imposible, hasta el dolor que llega parece inaguantable. Las mujeres que hemos luchado por formarnos, por creer, por entender que el cuerpo no puede estar sometido a la industria de la economía, que la sensibilidad, la sexualidad, el corazón no puede estar sujeto al mercado y entendemos que tenemos que crear nuestros procesos, nuestra autonomía, nuestra capacidad de creación. Esas mujeres somos distintas, porque no todas las mujeres somos iguales y no todas trabajamos por la paz. Exactamente, estoy entonces invitando a las mujeres que me escuchan a que nos creamos unas a otras, nos ayudemos mutuamente, construyamos desde lo íntimo, en este cuerpo, con la gente que más amamos, pero también con la gente diferente, esas posibilidades de construir la paz chiquita y la paz grande. Primero, liberémonos de las violencias contra nosotras. No toleremos por amor el maltrato, la humillación, el desprecio. No toleremos que hagan de nosotras seres invisibles. A todas las mujeres las invito a mantener un camino primero de trabajo interior, de liberación interior, para que podamos ser soberanos.